¿Cómo están camaradas míos? Aquí su compa Manuel Carmona, el Carpilmeme. En el video del día de hoy vamos a ver la diferencia entre aplicar la tinta al aceite con trapo y aplicarla con la pistola. Algunos me han preguntado, ¿a poco aplicas la tinta con la pistola? Y sí, algunas veces lo hago. Cuando son módulos de cocina, lo hago con la pistola ya que para mí es más rápido. Las puertas a veces las entinto a trapo y a veces a pistola. Depende de cómo estén mis ánimos. Pero en esta ocasión vamos a hacer la muestra para que ustedes vean. Obviamente la diferencia va a ser mayor si trabajamos con madera sólida. Ya que si estamos aplicando la tinta a un MDF enchapado, por ejemplo de Okume, pues no va a haber mucha diferencia. Esto aplica más para las maderas sólidas. Aquí tenemos dos pedazos de tabla de pino y pues ambas tienen la beta similar. Así que vamos a ir allá arriba para hacer nuestra prueba y ustedes vean la diferencia que hay. Pero antes, ya saben, déjenme un like. Y si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban para más contenido de carpintería aquí con el Rey del MDF. ¡Sigan viendo! Vamos a aplicar la tinta a esta pieza. Entonces ya tengo la tinta. No la diluí. Yo no acostumbro a diluir la tinta. La aplico así directa. Entonces ya nada más ahí con un trapito vamos expandiendo nuestra tinta y podemos ver cómo la beta va saliendo. Ojo, la tabla a la que le vayan a aplicar la tinta tiene que estar bien lijada. Si no, se va a manchar mucho. O más bien se va a manchar. ¿Ok? Nada más como dato. Vamos a dejar que se seque unos dos minutos y relimpiamos con un trapo limpio. ¡Sigan viendo! Vamos a relimpiar la tinta y listo. Vamos con otra pieza con pistola. Bien, vamos a aplicar la tinta con la pistola. No la diluí. Es la misma tinta que utilicé. Así que vamos a darle. Ahí está una pasada. Le va a dar otra. Y vamos a dejar que se seque. Ya han pasado algunos minutos y a simple vista así se ve la diferencia con trapo y con pistola. Ahorita le vamos a aplicar fondo de poliuretano y posteriormente barniz para ya que ustedes puedan ver cómo queda la diferencia entre una aplicación y otra. ¡Sigan viendo! ¡Vamos! 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 Y bien, camaradas, pues aquí el resultado de las dos aplicaciones. ¿Cuál les gusta más? ¿Con trapo o con pistola? Obviamente, al aplicarlo con pistola, el proceso va a ser más rápido, ¿verdad? Al aplicarlo con estopa va a ser un poquito más tardado. Aquí yo no voy a decir cuál es mejor que otra, ya que las dos son válidas y todo va a depender del concepto que estemos buscando. También va a influir el tipo de cliente, ¿verdad? Porque aplicarlo con trapo, el concepto que nos va a dar va a ser clásico. Tal vez si vamos a trabajar en un rancho, pues se va a ver muy bien este tipo de acabado, ¿verdad? Pero si estamos trabajando con un cliente que es joven y que sí le gusta la madera, pero quiere algo más discreto, pues podemos utilizar lo que es la tinta con la pistola, ya que no se aprecia mucho la veta. A pesar de que es madera, la veta se ve discreta. En un ambiente juvenil queda muy bien. Bueno, mis chimbones, aquí su compa, el Carpi 9, esperando que sea de utilidad este video, por si ustedes tienen esa duda, lo pinto con trapo o lo pinto con pistola. Es decisión de ustedes y todo va a depender del concepto que estén buscando. Bueno, me despido. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Un abrazo.